¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Venga, dentro vídeo! El último Shiny va a salir aquí en Pokémon GO. Es decir, los últimos meses han estado implementando una gran cantidad de Shinies aquí en el juego. Pero la gran mayoría, por no decir todos, pertenecen a tercera generación. Es decir, de segunda generación solamente, si no recuerdo mal, está Pichu. ¡Ya está! ¡Para de contar! Entonces, digamos que la tercera generación está abarcando esta cantidad de Shinies a porrones. En primera tendríamos al Magikar, Gyarados y Pikachu, lo cual tendríamos evidentemente en la evolución que sería Raichu. Y en segunda generación a Pichu, porque básicamente es la misma rama de la familia. Pero realmente no hay más Shinies cuando realmente hay muchísimos más Pokémon Shinies implementados en el código del juego, pero todavía no han sido lo que viene a ser liberados. En cambio, los de tercera generación, en cada oleada de Pokémon, pues hemos tenido Shinies. Ya sabéis, los primeros Pokémon de tercera generación que fueron liberados aquí en el juego fue en el evento de Halloween, lo cual cada uno tuvieron su versión Shiny. También la primera oleada, por así decirlo, los veintipico Pokémon de tercera generación que soltaron en el mes de diciembre. Noron, tanto Absol, como MyWild tienen su versión Shiny. En la segunda oleada tendríamos a Aron, lo cual nos hace pensar que, bueno, en la tercera oleada de Pokémon de tercera generación también van a venir Shinies, ¿no? Y en este punto quiero aprovechar a deciros que, bueno, hace cosa de unas dos horas, entre una y dos horas, Pokémon Company ha lanzado un trailer, el cual no puedo mostraros aquí en pantalla, porque la última vez, pues tuve problemas cuando mostré un vídeo de ellos, así que lo vais a tener aquí bajo la descripción del vídeo, donde es un trailer mostrando Pokémon de tercera generación que aún no han salido en el juego. Es decir, si ya está mostrando dicho trailer, quiere decir, pues que sí, ¿no? Que antes del día 24, que se celebra este evento de Tratini, pues soltarían los nuevos Pokémon de tercera generación y ya creo que ya finalizaríamos con toda esta tercera parte, ¿no? El próximo día, 24 de febrero, tenemos un evento el cual el Pokémon seleccionado va a ser un Tratini, lo cual ya, aparte de ser un Tratini, recordad que ese día va a estar petadísimo lo que vienen a ser los servidores, porque sí, ¿no? O sea, un Tratini y encima existe la posibilidad de que este, al igual que el anterior evento donde soltaron a Pikachu, Era y Shiny, pues sea del mismo modo, ¿no? Es decir, su versión Shiny, pero es que no es eso, solamente, o sea, es que tenemos Tratini, o sea, es spawn masivo de Tratini, o sea, estamos hablando de un Pokémon muy querido por muchos y este día, pues, se supone que va a spamear muchísimo más. Entonces, si sabemos que va a spamear muchísimo más, vamos a hincharnos de caramelos en busca de ese 100% IV, también tenemos que contar de que existe gran posibilidad de que liberen una versión Shiny de dicho Pokémon, ¿no? Entonces, para quien desconozca su versión Shiny, deciros que Tratini tendría una versión Shiny de color rosado, más o menos, y una evolución final que sería el Dragonite de así un color lagarto, ¿no? color verdoso, entonces, no sé, decidme vosotros, familia, ¿qué creéis? Decidme aquí abajo, entre comentarios. No obstante, yo creo que antes del día 24 veremos la última oleada de Pokémon de tercera generación, por lo que me gustaría, no sé, aquí entre comentarios también me gustaría que Pokémon Shiny queréis ver en esta última oleada, ¿no? Dado que es casi seguro de que sea así, ¿no? Entonces, me gustaría mucho ver entre comentarios este tipo de opiniones y ver cuál es el más esperado por vosotros, ¿sí? Entonces, creo que no me dejo nada, simplemente esta pequeña curiosidad, quería compartirla con todos vosotros, ya que más que parecer un año legendario, como decía muchos medios anteriormente, parece sino que mejor un año Shiny, ¿no? Entonces, quiero decir algo antes de finalizar, y es que, bueno, se dice, se rumorea, que en el evento de San Valentín van a soltar dos Baby Pokémon versión Shiny, y estos Baby Pokémon, ahora mismo no recuerdo cuáles son, son evidentemente, pertenecen a segunda generación, lo cual ya los tenemos disponibles, pero la versión Shiny sería liberada para el día de San Valentín, ¿sí? Esto no es nada oficial, pero bueno, aquí lo dejo, ¿no? No voy a hacer un vídeo solamente para ello, ¿sí? Así que nada, familia, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya sabéis, como siempre, reventad ese botón al like, suscribiros aquí al canal si no lo estáis, para no perderos nada, y ahora sí que sí, con esto me despido, que acabéis de pasar un feliz día, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao!